Hola a mis abuelos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título de video de hoy toca ver que nos trajo la suscripción de Morphe, así que señores, sin mastilación, vamos a empezar Bueno y como ustedes saben, Morphe es una suscripción mensual de 21 dólares que yo traigo directamente, bueno, yo traigo directamente no, ellos me mandan directamente de Estados Unidos es una suscripción mensual que todos los meses te vienen de 3 a 8 brochas, tú puedes venir dependiendo, esto depende del precio de la línea de las brochas que te vayan a mandar porque Morphe tiene, digamos que diferentes líneas de brochas en su gama o diferentes gamas en su línea de brochas están unas que son las élites, otras que son más caras, otras menos caras, bueno, y dependiendo de las que ellas decidan mandar ese mes pues es la cantidad de brochas que te van a mandar en la cajita de suscripción, como siempre les digo, les voy a dejar el link directo a Morphe si tú te suscribes por ese link directo, como siempre les digo, bien transparente, tanto ganas tú como gano yo ¿por qué? porque a ti te van a enviar, aparte de obviamente todas las brochas que toquen en ese mes te van a mandar como regalo una brocha, como quien dice, de bienvenida y a mí me van a dar puntos, así que como siempre les digo, en la cajita de información les voy a dejar ese link para que si desean se puedan suscribir bueno, vamos a empezar con las del mes de... ¿en qué mes estamos? en septiembre estas son las brochas del mes de septiembre, realmente Morphe es una suscripción o es la única suscripción que llega como quien dice, en el mes porque por ejemplo, todavía a mí no me ha llegado otra suscripción la del mes de agosto, ella no me ha llegado por eso estoy aquí, esperándola para hacer el video pero Morphe sí, Morphe, estas son las de agosto y ellas llegaron hoy, 11 de septiembre así que nada, bueno, todos los meses también ellos traen un folleto donde siempre te dan un descuento del 10% en cualquier compra que tú hagas en la página mírenlo allí, se los... voy a dejar... déjenme taparme la cara ok, allí lo pueden ver ese 10% lo puedo usar en cualquier compra que hagan en la página de Morphe y bueno, en el folleto siempre viene una explicación de cada una de las brochas para qué sirve, qué podemos hacer con ellas y esta, yo creo, creo que esta es una youtuber una youtuber, ustedes saben que yo nunca sé quiénes son las personas que ponen en los folletos pero me parece que la gente de Morphe elige son youtubers para hacer sus folletos bueno, y este mes señores, como pueden ver, vinieron 5 brochitas la verdad, estoy bastante contenta porque veo que hay unas cuantas brochas para los ojos y eso me gusta vamos a empezar con esta brocha y como ustedes pueden ver, es una brocha en abanico también para que vean cómo vienen protegidas las brochas ellas vienen en este sobre, burbuja y por supuesto también vienen cada una en una bolsa individual y esta que vamos a ver es la Y13 esta línea, yo tengo otras brochas de esta línea y a mí me habían dicho que esta era una de las, o de las mejores gamas que tiene esta y las élites, las élites, ¿dónde están las élites? las élites, aquí están las élites son estas brochas o sea, este tipo de brochas que tiene este mango y todo como pueden ver, aquí se diferencia porque si ven aquí arriba dice E ok, allí lo pueden ver E34, E de élite bueno, vamos a dejar esta brocha y vamos a ver la que nos corresponde en este mes bueno, vamos a abrir y como vemos, es una brocha abanico yo, no sé, yo no soy como muy amiga de estas brochas abanico pero bueno, nunca las he probado de paso porque es que digo que no soy muy amiga y tampoco las he probado esta brocha es para iluminador claramente como ustedes pueden ver, está bastante suavecita y yo utilizaría esta brocha también, miren, para así quitar restos de maquillaje que hayan podido caer en el rostro así que eso está bien por allí, esa la vamos a dejar por ahí yo se las mostré, no sé si se las mostré, déjenme volverlas a sacar porque verá, como ustedes saben, esto es de atrás para adelante mírenla allí me encanta ese mango dorado, me encanta y el cabellito que tiene está bastante suave bueno, esta la vamos a dejar por aquí guardadita la siguiente que vemos es esta, esta es la Y11 esta me parece también que es como para iluminador déjenme ver qué dicen ellos ellos dicen que esta es para contornear el rostro vamos a abrirla ok, mírenla allí, qué bonita ellos dicen que es para contornear el rostro la verdad es que Morphie todos los meses manda alguna para contornear el rostro sí, sí, sirve para contornear el rostro está muy bien bueno, vamos a continuar la siguiente que son las que más me emocionan me encantan, a mí me encantan las brochas, todos ustedes lo saben pero las brochas de ojo o sea, para detalles del ojo, me encantan esta es, señores, la Y18 y aquí dice, vamos a ver dónde está la Y18 ok, dice que la Y18 obviamente es una brocha para difuminar me encantan las brochas de difuminar aquí está, mírenla allí estas brochas o esta gama de brochas es como más pequeña que el resto porque por ejemplo, yo tengo aquí bueno, de la misma Elite yo tengo una brocha de difuminar y miren el tamaño o sea, vamos a ponerlas así como de punta en punta miren el tamaño son bastante cortas no sé por qué aquí hay otra brocha de otra gama de Morphe y también no sé por qué son como muy cortas pero bueno, no me molestan realmente me molestan porque también tienen un tamaño que no está nada mal esta es para difuminar pero si se dan cuenta es un poco es aplastada pareciera más bien como una lengua de gato pero obviamente como más gordita esta, déjenme ver bueno, sí ellas dicen que es como para difuminar por este lado así que, bueno está bien no me molesta para nada no tengo ningún problema con ella bueno, la siguiente es esta y esta es la Y22 esta es obviamente para sí, esta es para digamos que la podemos utilizar señores, pero sal ok, mírenla allí ya está esta digamos que es perfecta porque podemos difuminar aquí al ras de las pestañas también podemos obviamente aplicarnos nuestro iluminador también podemos tener como detalles por aquí así que esta está bastante bien me gusta miren como un lapicero está fabuloso bueno y ya para finalizar señores la última es esta y esta es la Y21 y también esta dice que puede servir para lo mismo déjenme sacarla ok, mírenla allí esta es como ya les dije la Y21 y esta también es perfecta para igual pintar aquí al ras de las pestañas quizás para ayudar a hacerte un pequeño delineador con sombra para cualquier detalle que tú te quieras hacer en el ojo también funciona esta brocha la verdad es que me ha gustado sinceramente me ha gustado puedo decir que realmente ni siquiera la de abanico es la que no me ha gustado tanto sino la de contouring porque realmente señores todos los meses me viene una de contouring pero no no tengo ningún problema porque aunque yo no me quede con ella siempre las guardo para los sorteos así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame qué te pareció tú estás suscrita o no estás suscrita te gusta la suscripción te gustaría no te gustaría qué te parece a mí me parece que es una buena suscripción porque tú puedes ir haciendo tu colección de brochas con esta suscripción o sea si ustedes se dan cuenta y si se ponen a ver es verdad que yo tengo muchísimas brochas pero la mayoría de mis brochas son de morphe muchísimas son regaladas porque realmente me han regalado muchas pero la gran mayoría han venido en esta suscripción me parece una buena forma para hacer mi colección pero también una forma barata de tener mi colección porque como ya les digo por 21 dólares obtienes 5 brochas a veces te llegan 8 que son de muy buena calidad sabes que son unas brochas que te van a durar luego se te van a dañar no se le sale el cabello para nada tienen un mango que es bastante resistente así que esa es otra de las cosas por las que a mí me parece que es una buena suscripción como ya les dije en la cajita de información les voy a dejar el link directo a Morphe si desean suscribirse también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si ustedes han suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿para qué es esa campanita? para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao